El domingo pasado quise consentir a mi familia y les preparé una pasta a la crema con salmón que quedó espectacular. Lo primero que realicé fue el salmón, lo coloqué en un sartén con un poquito de mantequilla y aceite de oliva y lo sellé bien por todos sus lados. Y a la par me puse a cocinar al dente esta pasta que está bellísima. También desglasé el sartén con un poco de vino blanco porque me gusta el sabor que le da al salmón cuando se está cocinando. Les recomiendo no cocinar completamente el salmón porque él tiene que quedar tierno. En el mismo sartén van a sofreír cebolla, cebollín, ajo y espinaca. Luego van a añadir en trozos el salmón. Fíjense que está tierno como les comenté. Y yo voy a agregar una crema de leche sabor salmón pero ustedes pueden añadir una normal. Pues por supuesto voy a colocarle esa rapia. Esto nos falta en mis platos. Y queso rallado, mozzarella y parmesano. Mezclan todo y voilà. Así queda esta maravilla de salsa. Una vez lista es momento de unificar la salsa con la pasta. Les recomiendo que guarden una taza del agua de la cocción de la misma para cuando vayan a unirla la pasta quede así más cremosa y más untuosa. Sirven pues por supuesto en un plato muy lindo, muy casero. Disfruten este olor en casa, en familia porque de verdad que está espectacular. Y le van a rallar un poquito del queso que tengan. Yo creo que le rallé queso pecorino y también le rallé la piel de un limón. Lo que pasa es que esa parte no la grabé. Y bueno nada, los invito a preparar esta pasta en familia que les va a encantar.